Hoy hay mucho que contar en esta primera sesión informativa todavía con la resaca de la carrera de ayer, con reflexiones y con alguna otra sorpresa, porque en la Fórmula 1, aunque ya estemos durante el parón veranego, la Fórmula 1 no para y siempre tenemos que ampliar la información. Si disfrutas el contenido, suscríbete, deja un like y comencemos. La Fórmula 1 Un doblete de puntos para Aston Martin en el Fafaco Champs. Lance Stroll terminó en la posición 9 y Alonso volvió a estar más en cadeta, terminando en la posición 5 gracias a una gran salida. La diferencia con los cuatro pilotos que les precedían era muy grande. No obstante, Fernando Alonso parece encantado ante los micrófonos de ciertos medios de comunicación, porque tras la carrera de Bélgica le preguntaron a Alonso si cree que Aston Martin está volviendo al frente y Alonso dijo, sí, creo que sí. El coche se sentía más normal, así que tuvimos algunas ideas después de Hungría, después de Silveston, así que el equipo también hizo algunos cambios en la configuración del coche y creo que hoy ha merecido la pena. El coche parecía más normal, más competitivo, así que sí, contento y un buen impulso para el verano. Y claro, por si no lo sabían, espero que sí. Fernando Alonso, el sábado del fin de semana del Gran Premio de Bélgica, Alonso cumplió 42 años, el piloto más veterano de la parrilla y es también el más experimentado, con la carrera más larga en la cúspide del automovilismo. Y Alonso abordó lo que su edad significa para él. Creo que la gente ya ha visto que no hay un gran cambio cuando tienes 41 o 25 años. Está más en tu cabeza, en la motivación, en cómo afrontas los fines de semana y las carreras como las de hoy. No se trata de la juventud, se trata solo si vas rápido. Y es lo que ha dicho Fernando Alonso. Fernando Alonso ha vuelto a recordar a su equipo el claro objetivo que tiene el equipo británico para este parón veranego y que deben cumplir a como de lugar, porque Aston Martin debe seguir mejorando. El piloto español ya ha sufrido en estas últimas semanas un bajón de rendimiento en su auto, luego de haber comenzado con mucha fuerza la temporada 2023. Unos resultados que le acercaron a los Red Bull de Checo Pérez y Max Verstappen. Sin embargo, el proceso de desarrollo de los demás autos han dejado un paso por atrás a Aston Martin. Ahora, Ferrari y McLaren han amenazado con arrebatarles ese cuarto sitio en el Mundial de Constructores, mientras que Fernando Alonso ve como Checo Pérez se aleja en el subcampeonato de pilotos. Y hablando sobre sus planes para el verano, el asturano dijo lo siguiente en la entrevista posterior al Gran Premio. Fue un fin de semana complicado, nunca nos pusimos en la dirección correcta. Íbamos siempre a contrapié y hoy en carrera se ajustó todo un poco y pudimos encontrar el ritmo. Pensé que si no teníamos ritmo me iría un poco para atrás, pero pudimos aguantar a los Mercedes y a Norris. Los 10 puntos salen bien antes del parón veránico. Tenemos que mejorar, no cabe duda. Aunque no haya ido bien la carrera y hayamos sumado algunos puntos, tenemos que mejorar. Vamos al parón. Y este resultado ayuda a la moral del equipo e irnos con menos presión en los hombros. Hoy hemos demostrado que tenemos un buen ritmo y que hace falta mejorar, pero con calma. Y también viendo el campeonato desde una perspectiva general, dice Fernando Alonso. Fernando Alonso solo ha tardado un día en resarcirse del varapalo que sufrió el sábado el día de su cumpleaños. También producido por la mala estrategia de Aston Martin en la spin shot out y el error del asturiano en la spin. A una sólida y meritoria quinta posición. El sábado se cayó, pero ya ayer, domingo, se levantó inmediatamente. Tenéis que tener en cuenta de que hasta una leyenda como Fernando Alonso y cualquier persona puede tener un mal día. Pero los grandes campeones tienen esa capacidad de reponerse rápidamente ante las adversidades. Y el asturiano ha demostrado por qué ha conseguido tantos éxitos en su larga carrera de la Fórmula 1. En el circuito de Spa Focus Arms, que se anticipaba, digamos que complicado, para el AMR23 por las características del coche, Fernando Alonso salía desde el noveno lugar. Y al menos, tras lo visto en las jornadas del viernes y el sábado, parecía que el coche no daba para mucho más. Red Bull, Ferrari, Mercedes y McLaren parecían, presuntamente, estar por delante del Aston Martin. Sin embargo, Alonso ha aprovechado desde el primer momento los contratiempos de sus rivales, el toque que ha habido entre Piastri y Sainz, de modo que ahí ya había ya dos pilotos fuera de juego. Pero también ha sido astuto y también se ha deshecho de George Russell y de Landon Norris en su camino hacia el Scombs. Es decir, Fernando ha pasado de la novena posición a la quinta en apenas unas curvas. Pero obviamente, la carrera era muy larga y había que mantener a raya coches más rápidos que el suyo. Como por ejemplo, el Mercedes de Russell y el McLaren de Norris. En ese sentido, Alonso también se ha mostrado sólido como una roca, sin errores en el primer stint y con la ayuda de algunos pilotos del grupo medio que han hecho la vida imposible a Russell y a Norris. El asturiano ha podido hacer su primera parada con relativa comodidad para defenderse de los posibles undercatch. Cuando ha tocado ponerse el mono de trabajo y pasar a coches que llevaban neumáticos más gastados, sobre todo el de Russell, Fernando lo ha hecho sin contemplaciones. Ha sabido tirar y desde el equipo han escogido la estrategia correcta para salir del pilén en la segunda parada justo por delante del británico. En definitiva, una carrera bien ejecutada por parte del piloto y también por parte del equipo, que ha servido para terminar intercalado entre los Mercedes y para mantener esa tercera posición en el mundial de pilotos y también en el de constructores. Pero lo más importante es que Fernando, tras un mal día, ha vuelto a mostrar su mejor versión. Mike Crack, director de la escudería de color verde, habló sobre lo sucedido en el Spazfaco Shams tras la carrera y reconoció que, aunque era pronto para decirlo, parecía un buen paso adelante. Bueno, los datos parecen ser positivos por lo que hemos visto hasta ahora y obviamente, con tantas pocas vueltas en seco antes de la carrera, eso era muy provisional. Así que tenemos que estudiar ahora en los próximos días los datos para ver en dónde estamos realmente. Pero hoy consideramos que hemos sido más competitivos de lo que hemos sido en los dos últimos grandes premios. El jefe del equipo de Silverstone aseguró que no han dejado de trabajar ni un solo momento intentando encontrar las debilidades y las soluciones a los problemas que les han alejado de la lucha por los podios, que eran habitualmente hasta no hace tanto tiempo. Y Mike Crack dijo esto. Creo que sí. Como ya dije en anteriores días, realmente hemos hecho un análisis 24-7, intentando entender y también tratando de hacer algo al respecto y obviamente en el corto tiempo que he pasado entre Lungarrorin y aquí. No hay mucho que puedas hacer. Mike Crack también quiso reconocer el mérito de los mecánicos de Aston Martin, que después de un sábado aciago consiguieron reparar sus manos brazas y ser competitivos el domingo. Con una destacada quinta posición de Fernando Alonso, completada por el noveno de Lungestrol, dijo esto. Quiero dar mucho mérito, y ya sabes, a todo el mundo que está trabajando realmente a tope después de la salida de pista para preparar los coches de nuevo. Así que mucho mérito a todos los involucrados. Eso fue muy agradable y nos ha permitido hacer esto. Y luego también para tratar de mejorar el coche para la próxima carrera. Concluyó el luxemburgués. En las últimas semanas y días ha existido mucho debate en la prensa internacional, sobre todo en la prensa británica, asegurando que ni siquiera Fernando Alonso o Lewis Hamilton serían capaces de vencer a Max Stappen con el mismo auto. Pero Genmo Marco tiene una opinión muy diferente. Me gustaría saber la de vosotros aquí abajo en los comentarios. Genmo Marco, asesor del equipo Red Bull, asegura que Fernando Alonso sí sería el único piloto capaz de vencer a Max Stappen con el mismo auto, aunque se contradice un poco. El asturiano viene de una temporada donde pudo tener bastantes podios en las primeras carreras de 2023. Sin embargo, ya en las últimas semanas ha sufrido un bajón de ritmo con el AMR23. Y preguntado por Albert Fabrega sobre quién podría vencer a Max, Genmo Marco dice, Yo diría que quizás Alonso, pero en el mismo coche sería difícil. Y es lo que ha dicho Genmo Marco. Y lo vamos a dejar aquí por ahora. ¿Qué piensas tú sobre todo esto? Te leo aquí abajo en los comentarios. ¿Quieres más información? Te dejo por aquí un vídeo que te puedes ver mientras yo subo otro más, que si no es hoy será mañana. Por eso no te preocupes. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!